Con nuevo y totalmente renovado look, nos encontramos por las calles de Miami a Pablo Lyle, quien por ahora sigue en libertad condicional mientras se resuelve si enfrentará un juicio por homicidio involuntario. Por ahora, el actor tiene permiso del juez para asistir, entre otros lugares, a la iglesia a la que acudió con su familia. Se trata de Boo, un moderno templo para jóvenes creyentes, alejado del culto tradicional y en donde famosos como Justin Bieber y Selena Gomez acuden habitualmente a orar. Y aunque hasta el momento Pablo solo había hablado una vez con una prensa en la corte. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en frente de ustedes. A la salida de la misa, pudimos obtener las primeras declaraciones fuera de los tribunales del actor, quien por cierto se cortó la larga cabellera con la que lo hemos visto desde que comenzó su proceso legal. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Pablo, bueno, ¿cómo te ayuda el hecho de venir aquí a la iglesia y pasar tiempo con tu familia en esta situación tan difícil que estás enfrentando? Déjame ponerle. Sí, sí. ¿Cómo te ayuda a pasar tiempo con tu familia, venir aquí a la iglesia, en esta difícil situación que estás enfrentando? Bien, en su momento ya hablé con ustedes y como saben hay una investigación en camino. Por lo tanto no puedo platicar con ustedes, pero como ya les dije estoy muy agradecido porque están pendientes y nada, muchas gracias. Te encuentras optimista para el próximo 22 de agosto. Un cambio en la actitud de la actriz que coincide con la publicación de varias noticias que podrían afectar el futuro legal de su marido. Y es que ayer el periódico El Universal vinculaba el caso de Collado...